bueno no olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a hacer un tutorial sobre la nueva plataforma mis declaraciones y pagos de sunat en la versión de aplicación y en este caso vamos a presentar una empresa que está obligado a presentar libros electrónicos y vamos a ver cómo es que se sincroniza la presentación de libros electrónicos con la nueva plataforma mis declaraciones y pagos bueno para empezar vamos a ingresar al aplicativo mis declaraciones y pagos no olviden que tienen que iniciar como administrador clic secundario y ejecutar como administrador nos va a pedir que ingresemos con la clave sol iniciamos sesión y esperamos a que cargue la interfaz de esta de este aplicativo cabe mencionar que es de uso obligatorio a partir del periodo junio 2018 pues bien ya estamos dentro de este aplicativo en el cual tenemos las declaraciones enviadas y la opción declara fácil en este caso y que ver renta mensual una vez que hagamos clic allí nos va a mostrar una ventana parecido al del pt 621 pero más amigable para para poder declarar clic podemos poner el periodo y comienza la sincronización si es que hubiéramos presentado libros electrónicos antes de la del llenado de este formulario si se fijan ninguna de las casillas está llenada lo cual vamos a ver la diferencia en cuanto presentemos los libros electrónicos en caso no estemos obligados a presentar libros electrónicos tenemos que llenar estas casillas manualmente pues bien nos vamos al aplicativo play para proceder a enviar los libros electrónicos para ello necesitamos los archivos txt del registro de compras del registro de compras no domiciliado y del registro de ventas en total son tres archivos ahora si nos vamos a añadir y buscamos los tres archivos direccionamos a la carpeta en donde hayamos generado los archivos txt de los libros electrónicos pues bien estos son los tres archivos que vamos a proceder a enviar a zunat seleccionamos los tres y clicamos en agregar validamos para ver si existe alguna inconsistencia en este caso no existe ninguna inconsistencia y en ver detalle podemos ver el detalle de la información que estamos enviando a zunat tanto como en compras y en el registro de ventas si no tenemos ninguna corrección que hacer primero descargamos estas constancias para poder tener en nuestra pc luego procedemos a enviar esperemos a que el proceso de envío concluya ahora si también procedemos a descargar las constancias de envío ahora podemos visualizar en el historial de envíos seleccionamos enviados y luego clicamos en consultar y ya podemos visualizar el envío de libro libros electrónicos tanto del registro de compras como del registro de ventas ahora sí nos vamos al aplicativo mis declaraciones y pagos y procedemos a sincronizar para ello clicamos en igb renta mensual y luego ingresamos el periodo el cual vamos a declarar en este caso mayo 2018 una vez que ingresemos el periodo el aplicativo se va a sincronizar con los libros electrónicos anteriormente enviados y si se fijan las casillas 100 por ejemplo y aparece con el importe o la casilla 107 del registro de compras en este caso solo nos faltaría ingresar el importe de las ventas en la pestaña del impuesto a la renta como les indicaba si no presentamos libros electrónicos estos importes tenemos que ingresarlo manualmente ahora sí ya estamos en la pestaña determinación de la deuda por defecto este aplicativo va a poner en total deuda tributaria o importe a pagar los importes a pagar y y si queremos declarar en cero ingresamos cero cero luego nos da la opción de regresar atrás agregar a bandeja y validar también nos da la opción de acogernos al igb justo en la parte inferior así como así como nos pide el pdt 621 ahora sí procedemos a validar para ver si existe alguna inconsistencia y luego clicamos en agregar a bandeja ya estaríamos en el segundo paso que es completar luego vendría presentar y pagar y finalmente la constancia en esta otra ventana podemos ver vista preliminar otro formulario o presentar y pagar cuando cliquemos en vista preliminar nos va a mostrar el detalle de la declaración de este periodo este detalle también nos va a mostrar al final o al culminar el envío de este pdt pero ya sin la marca de reporte preliminar ahora sí clicamos en presentar y pagar y obviamente como estamos presentando en cero se va a pasar al paso constancia una vez que cliquemos en aceptar ya nos va a mostrar la constancia de presentación de este pdt del periodo mayo 2018 en el cual como les indicaba nos da la opción de visualizar la constancia que es esta y también el detalle de la declaración de este pdt el cual también nos permite enviar a uno o más correos o simplemente descargar en formato pdf a nuestra pc si se fijan también nos permite descargar el detalle de la presentación de este pdt al igual que también podemos enviar a un correo del periodo de la presentación que es la de la presentación y que que es el pdt 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 mayo 2018 y si queremos ver las declaraciones que hemos enviado clicamos en declaraciones enviadas y nos va a mostrar los periodos que hayamos presentado hasta la fecha en la columna estado nos muestra enviado y en estas botanas también nos da la opción de visualizar el detalle del PDT y está disponible de todas las declaraciones presentadas pues bien esa sería la manera de presentar una declaración del PDT 621 a través del nuevo aplicativo mis declaraciones y pagos de ZUNAT eso sería todo por este video nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!